¿Buffieron? A Donkey A Kinky Rubin A Incinero A Kirby A Robin Creo que me falta uno Kirby, Robin, Incinero Creo que son todos, creo A Jiggly, a Jiggly A Jiggly, pero bueno Jiggly, a Jiggly, pero bueno Ok, ya teníamos El OVA, muchas gracias OVA ¿Cómo que habla? La recupere, la baje del pechito Que parece que no Uhhh, empezando random No, es que a mi me hizo eso Y le quería caer con un ataque Y no ¿Qué mereces? 41 de todos El mono grandote, amigo Es la ventaja de ser Los SteelS le bugearon el OVA De ser un chingo No, no, no SteelS Y el... Uy, el neutro ya estaba Y el puñito El puñito Uy, tiene 69 Nice Nice Tiene para llevárselo Si, si Le quitas esto con ese portaje Y ya ganes Es una buena suerte hacer eso Pero veamos si Andy se puede poner las pilas Oh, el spot dodge La Neri Oh, ya, ya se lo quitó Muy bien Andy Ya, para ganar el set No, pero mira Este... Le que produjeron también Eso mero Es lo que te iba a decir Pero Andy lo que se puso un poquito Antes de tiempo Pero es que también siento que No sé si Raymond tenga switch No sé si ha visto los cambios en sí No sé si fue como bien Entonces lo pueden agarrar un poquito Mal parado Viste, el selfie No se lo esperó Por suerte no le pegó Por suerte Si, lo aprovechó muy bien Ajá Y ahí que va Nooo, muy buen día Muy buen día Y con todo y el mixup se volteó al final Pero mira, ese backer no le vas a hacer de iPad No Ya se te fue Ya, como está más parejo Sí, pues está ahorita con dos golpes, tres El hizo once El hizo... El diez por diez, veintitrés Ya, parejo Tres golpes Tres golpes Y se te dan parejo Tres golpes Es que es... Sí, es el fuerte digo Tú le pegas veinte veces porque es una piñatota Él te pega a dos Y van igual Es parejo Es legal Uy, qué buen spot Mucho es parte de... Fue spot dos hasta ahora Fue spot dos Y mira, ahí muy bien Este Andy cayendo con el side B Hizo... Y se lo lleva Y no lo tequeó Uy, lo quería porque él también dijo Yo también puedo Pero te decía que muy bien Andy Regresando ahorita con el side B Se... Mmm... Te tardó un poquito Te quiso ir por el... Por lo que mataba Y ahí... El... Ahí está lo carreado, amigos Lo carreado de nuestro amigo Nada, nada, muy bueno Ya no puede decir nada después de esto Ya... Ya se ve, ahí se ve Aparte está que le está dando poder Está haciéndolo por Guarumo ¿Qué es Guarumo? Guarumo es el mejor donkey de México El amiibo que le estaba ganando al top cincuenta de... Jajajajaja Ahí está lo de chavales Ahí está lo de chavales Ahora vamos a sacar el match Porque Andy ya... Con el control empezó Ay... Muy rápido se lleva así Todavía lo empareja Disculpen La maldición del casi No debí haber dicho No debí haber dicho eso Pero... Muy bien el Edgar Dijo... Ah, va a regresar por arriba Déjame te echo... Su fueguito Y a ver, le damos Muy bien Eso a lo mejor sí Uy... Ya... Ya está bien el concinadote Ya lo pueden... No, no lo tenía completo Si se lleva Ya lo está... Caleando Andy El problema se me agarró Ahí va, ahí va Necesita uno Ahí va Y... No... No leyó bien el... Espacio Andy Porque donde estaba parado Lo podía castigar muy bien ahí Con un smash Con... Con un puñito Ay... No estaba en el suelo Gracias a Dios Y no... Y... No... Un espagueti Lo que necesita es... Más presión Más presión Pero Andy la tenía y ya la está dejando ir A ver si no perdona Muy bien ese backer Pero desde el otro lado del stage Pues no va a matar ¿Verdad? Si... Opti... Le cacheteó la barbilla Le hizo... Vámonos papá Váyase... Vámonos... Muy bien por parte de Andy 1-0 Por parte de Andy ¿Qué pasó? No... Raymond... Al inicio del match tenía... Tenía el control Tenía poquita ventaja No tenía mucha tampoco Porque vimos que... Eh... Andy tenía 33% de la segunda stock Cuando le quitó la primera a Raymond Entonces... Iban más o menos parejos Sí, parejos Pero ya al final... Y como que ya al final Aunque Andy llevara la ventaja Raymond empezó a cerrarla 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 Ya se... Sí... Es que Andy se desesperó por la kill No sabía cómo llevarse la última stock Y Raymond dijo Aquí voy a aprovechar Necesito jugar más paseantes Paseantes El juego era suyo Pero bueno Raymond hizo lo suyo Smacking Para contestifiar Lo voy a mover Porque según yo así escribe su nombre Vamos a ver buenas cosas Ok... A mí me desespera cuando no escriben bien mi nombre Así que... Sí, así es Ahí está, ahí está Es el Rim... El R4... Imo... No... I-M-0-N-B Muy buen nombre, muy buen nombre No se lo vayan a robar Este... Mi amigo está platicando acá Sus ventas Nosotros aquí estamos Todavía casteando Y... Salvanse... Uh... ¿Cómo es Alandi, amigo? Anda bien Carreado Anda Recio, mi amigo Ya le ganó A Sor... A Lucario Y va contra Lucario 2 Alias Raymond Alias el Raymoncito Raymoncito 1 Nuevo de la Comunidad Es muy fuerte Sí... Está... ¿Está jugándola bien? Y está... Uh... Le leyó ese Erdog... Hasta la otra semana Dijo Nairo, vamos a cambiarle a la página Uh... Pero también ese muy buen Lo estoy cursando cada rato pero... Muy buena, muy buena por parte de Raymond Ese Downer ¿Los paseó bien? Sí, lo hizo muy bien la verdad ¿Muchas? Uh... Ok, el super maché o no sé qué pasó ahí pero... Está joven... Está en la plena pubertad, ¿tú crees que no sabe machar? Andy no alcanzó pues... A hacer nada A tener nada de ese grado Quedamos con los combos del Raymon A ver... Andy le dejándose muy sabio Pero... Ahí le van a entrar Se está saliendo bien de los combos Sí, pero el problema es que le está cayendo un cabello La verdad... Sí O sea, Lucario es muy rápido entonces Pero... Tirando golpes cada segundo Uh... Ya lo agarró Sí, pero mira... Ahorita unos 4 o 5 golpes ya lo... Le pone el mismo porcentaje Uy... Muy buena No le tuvo miedo nada Y ahí le leyó bien el Maceo Le dijo, ¿no? ¿Vas a brincar? Eh... Sí, pero no te queda No... No brincó, muy bien No brincó No le pudo hacer la sucia a la del día 1 Eh... Cuando salió el juego Y... No te quiero y no llegué No, no te quiero y no llegué No, igual es muy difícil, ¿no? Porque como que... Multikit Un multikit Como que te rebota hasta dos veces Es que no sabes cuando te va a rebotar Y luego si lo haces mal Ahí te va un air dodge Y como que ya estás muerto Y más con Donkey Que no tiene esa recuperación vertical Entonces... De manera ahí van los combitos 15% Y ahí... Si lo agarraba a lo mejor estaba muerto Aunque Raymond hace rato Muy bien haciendo el... DI mixto O sea leyendo el DI mixto Y sobrevivió como en 120 creo Uno de esos back throws poderosos Pero bueno aquí vemos la verdad Rym pues... Se ve... Con ganas, ¿no? De irse al juego 3 Ya tenía... Pero... Ace... Muy fácil Muy sencillo Los caminos de la vida Dicen por ahí Si son como si pensaba Dicen por ahí Muy bien haciendo ese neutraler Y alejándose de la plataforma Sabiendo que antes no le iba a poder castigar ahí Y... No le va a ganar No... Muy bien ahora no brincó No le va a hacer tocilo Ok, ok Andy quería... No... Lo hizo Andy el matalucario Dice... Tienes un androide con quien quieras acabar Y él tiene peinado... O sea tiene look de androide 10... Y ellos son los cazandroides Ahí van a la...